El Banco de México dio a conocer que se ha puesto en circulación una moneda de 20 pesos alusiva a los 500 años de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz, que como las demás monedas de esta denominación, es de curso legal, por lo que el público podrá utilizarla para realizar cualquier tipo de pago, conforme a lo establecido por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2019. La moneda que entra en circulación presenta características novedosas en relación a las anteriores monedas emitidas de la misma denominación, destacando que la nueva moneda tiene menor diámetro y una forma diferente, además de que es más ligera. La nueva moneda está elaborada de alpaca, con un arillo de bronce con aleación de aluminio y un diámetro de 30 milímetros. Esta moneda presenta en el adverso el escudo nacional en relieve, rodeado por la leyenda Estados Unidos Mexicanos. El reverso muestra una composición que hace referencia a la fundación de la Villa Rica de la Veracruz en abril de 1519. Hacia el lado izquierdo se muestra una embarcación del siglo XVI sobre una esterilización de las olas del mar. Y hacia la derecha el perfil del antiguo Palacio del Ayuntamiento, actual Palacio Municipal. Encima de dicho edificio, como novedad se encuentra un nuevo elemento de seguridad, la imagen latente compuesta por el numeral 20. A la izquierda, arriba de la embarcación y cerca del borde del núcleo, se aprecia el microtexto 500 Veracruz. Y debajo de la seca, de la Casa de la Moneda de México, en el contorno del campo luce la leyenda 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. Finalmente, en el exergo de la moneda y abarcando tanto el anillo perimétrico como la parte del núcleo, se muestra la denominación 20 y años 1519-2019, se encuentran a la izquierda. Todas las monedas de 20 pesos, emitidas desde 1993 hasta el momento, siguen siendo válidas para realizar pagos.